que tal amigos hoy conoceremos una formación rocosa sobre el mar conocida popularmente como el suspiro del diablo que tal amigos como estan actualmente nos encontramos en la playa san bartolo y justo de un lado hay un mirador así que nos dirigiremos para allá antes de ir al bufadero o conocido popularmente como el suspiro del diablo justo al lado del mirador encontrarás un camino por ahí tienes que bajar la bajada es un poco empinada así que ten bastante cuidado o asegúrate de tener unas zapatillas con buen agarre la tierra ya que deberás llegar hasta esta zona rocosa y 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 Música Puedes ver que en una parte hay una grieta donde el mar, después de golpear fuertemente con las olas, arroja viento de esta forma. El bufadero o suspiro del diablo es una experiencia que no te puedes perder si es que estás por la playa San Bartolo en el sur de Lima. Y además es gratis. Así que nos vemos por allá. Hasta pronto. Música Música